Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del drama El Afecto del Rey o The King Affection, capítulo 11, pero vamos a hablar de su avance, ya que el capítulo 11 recién sale el lunes que viene, así que tenemos que esperar para eso todavía, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos dejó el avance, que fue bastante emocionante, bastante conflictivo el avance, así que vamos a hablar un poco de su avance. Cuadro a cuadro del avance del capítulo 11, así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso, así que sin más, comencemos. El avance comienza viendo primero que tenemos la imagen de Dami, viendo la carta de renuncia de Gibón y vemos que está llorando, mientras de fondo se escucha la voz de Hume preguntándole cómo le está yendo a Dami y que pensó que se estaría sintiendo sola, a lo que se escucha la voz de Dami diciendo para nada, pero bastante seria se la escucha, bastante como grave. Después lo vemos al príncipe Lewi llegando al parecer a la casa de Soe Un, la vemos a Soe Un llorando en el suelo por Hany, que si no me equivoco era su doncella, esa que antes el tío del rey ya había como maltratado, y parece que en la imagen, si ustedes ven, se ve como de lejos, como otra mujer, otra doncella tirada en el suelo, así que se ve que alguien las atacó. Al rato vemos al príncipe Lewi ablocando a su tío, gritándole por qué la mató si no le hizo nada, a lo que yo pienso que quizás el tío del príncipe Heredero mató a la doncella de Soe Un, y bueno, ahí vemos que el príncipe Heredero la está defendiendo, y yo creo que así también se va a ganar un poco el cariño y el respeto de Soe Un por si se tienen que casar, yo creo que de ahí va a venir la conexión, que todavía no está esa conexión entre ellos, si es que va a haber matrimonio entre ellos dos. A parte se lo ve bastante ofuscado al príncipe Heredero, a Dami, contra su tío, porque se lo ve como bastante sacado. Al rato de eso vemos la imagen del tío del príncipe Heredero llorando, no sabemos por qué situación, pero está llorando bastante, no sé si peleó con alguien, si está borracho, si es por lo que pasó con el príncipe Heredero, pero está llorando, y es raro porque él generalmente es una persona media brusca, media fuerte, así que por algún motivo importante está llorando. No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? Y de fondo se escucha la voz de Leunuco diciendo que si se pudo reprimir hasta ahora, ¿por qué no resistió esta vez? Por lo que yo creo que obviamente le está hablando a Dami por algo que seguramente hizo, no sé si será por lo de que enfrentó a su tío o por otro motivo. No había otra manera. Después vemos que Dami en su habitación está con el cabello suelto como mujer y se ve sorprendida porque parece que alguien está entrando y se ve la cara del rey como si la hubiera descubierto, algo que va a dar muchos juegos si el rey la descubre. Y yo creo que si el rey descubre que finalmente el príncipe Lewin en realidad es Dami y sabe toda la historia, y sabe que es su hija, no creo que le haga nada malo, no creo que la saque. Yo creo que la va a cuidar, ya que las últimas palabras de su mujer fue que la cuide. Entonces yo creo que lo va a cuidar, pero algo raro va a quedar, como algún resquemor por haber sido engañado tanto tiempo, pero finalmente lo va a cuidar, porque no deja de ser su hija. Así que puede ser que si el rey esta vez descubre la verdad, no creo que le haga tanto daño a Dami, ya que se va a acordar las últimas palabras de su mujer antes de morir, y aparte capaz que le agarra cariño y todo, hay que ver. Se va a poner interesante. Yo en el fondo, si me preguntan a Dami, pensé que o Lord Sanguion o incluso el rey saben en el fondo que el príncipe heredero en realidad es Dami, pero quizás no decían nada para conveniencia de alguno de los dos. Ah caray, eso sí me interesa, eh. Todavía lo sigo pensando, que aunque sea Lord Sanguion sabe algo, pero quizás no, capaz que no, pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto, no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguna persona más sabrá que el príncipe heredero en realidad es Dami o no? ¿Qué piensan ustedes? Me pueden dejar abajo en los comentarios para ver si tenemos algún pensamiento en común sobre si alguna persona más puede saber la identidad verdadera del príncipe Lehui. Esto no era parte del trato. A la vez, vemos que alguien le encuentra, al parecer, el cuerpo del tío muerto del príncipe Heredero. Ahí el príncipe Heredero parece que es culpado por asesinato, ya que supongo que la demás gente habrá visto como el príncipe Lehui estuvo amenazando antes a su tío y después aparece muerto, aunque obviamente no le hizo nada, seguramente o se mató o lo mataron o algo le hicieron, pero el príncipe Lehui obviamente no fue. Pero bueno, como seguramente fue la última persona que se vio con el tío y que se vio que él la estaba amenazando y todo, habrá quedado como culpable. Aparte se ve como una audiencia al rey donde piden que destronen al príncipe Heredero ante la mirada del rey que no le gusta nada la idea. Al rato se escucha la voz de Hume diciéndole al príncipe Heredero que si lo destronan lo único que lo espera será la muerte. Así que es bastante feo si lo destronen, que no creo que lo hagan, pero alguien está tramando algo y hay una trama ahí que alguien le está haciendo esto al príncipe Heredero, incluso Gaon. Hay que ver qué esconde con el príncipe Heredero. Por último vemos al príncipe Heredero besándose con Hume. Los dos se besan con lágrimas en los ojos y se escucha a Hume decir que él protegerá a su alteza y ahí termina el avance del capítulo número 11 del afecto del rey. ¡Ay, el amor! Es un avance bastante bueno, siento que en el capítulo pasa de todo. Como el príncipe Heredero enfrenta a su tío, después su tío aparece muerto, a la vez su padre parece que la descubre siendo mujer, a la vez vemos que parece que lo quieren destronar y Hume está ahí como preocupado por el príncipe Heredero. Y por último vemos esa imagen de Hume y de Dami besándose los dos, ya consciente y con lágrimas en los ojos. Así que es un avance bastante completo, bastante bueno y no puedo esperar hasta el lunes que viene. Así que bueno, no quiero hacer más largo esto, espero que les haya gustado. ¿Este resumen se puede decir del avance? Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, yo nunca traje algún avance o resumen de algún drama, pero creo que esta era la ocasión propicia porque el avance me pareció buenísimo. Y no quiero traer al canal porque hasta el lunes que viene no aguanto no hablar de esto. Muchas gracias por ver el video y sin más que decir, nos vemos en la próxima en Máslic Play. ¡Chao! Adiós, Paquero.